Y se vive en Perú como acá, 8, 7 de la mañana, clima de final, expectativa. ¿Cómo sucede en Perú este fenómeno de estar ahí tan cerquita de un Mundial desde el 82 que no van? Sí, son 35 años sin Mundial, 35 años sin ver a la selección en el Mundial. Es una efervescencia brutal. La verdad que el hincha peruano está volcado con la selección. Es, creo yo, el momento en 35 años de mayor química, de mayor vínculo del aficionado al fútbol del Perú y del país. Porque ya esto trascendió a los hinchas del fútbol, ya trascendió a la gente que va a la cancha normalmente. Y se convirtió en un fenómeno social de madres, de niños, de adultos mayores, de muy chiquititos que están volcados a la selección. Que lo visto ayer en Buenos Aires, en Ezeiza, en la bienvenida y esta caravana y esta especie de vigilia que se le hizo a Perú, es el ejemplo real de lo que está pasando en suelo nacional con un pueblo que está entregado a su selección y que ve en la selección los colores de su país. Fernando, ¿y qué implica jugar en la bombonera? ¿Qué pasó en Lima, en Perú, toda? ¿Cuándo se enteraron que se cambiaba la sede y pasaba de River a Boca? Primero sorprendió, porque uno lo llega a pensar como una maniobra de último minuto, probablemente de desesperación. Si jugaste con todos en Núñez, ¿a qué se debe que cambies a la Boca ahora? Pero también comienzan a aflorar los recuerdos de un episodio épico para el fútbol del Perú, que es el 2 a 2 del 69, aquí con dos goles de Osvaldo Cachito Ramírez, que ha venido para estar presente en el partido. Y entonces dices, bueno, es la Boca, es un estadio mítico, es un estadio que tiene una mística particular, pero es el mismo estadio donde Perú ya le sacó, fue el último en sacar de un Mundial a la Argentina, entonces la balanza se equilibra, ¿no? Bueno, un pronóstico cortito, ¿eh? Como lo ves para esta noche, el resultado. Yo quiero que Perú saque algo positivo. El empate a Perú le vale. Ojalá pudiéramos ganarlo, porque en esta eliminatoria Perú ha ganado en canchas en las que nunca había ganado, como Asunción y Quito. Ojalá que gane, pero el que sume, le suma a Perú. Decirle que la cancha de Boca tiembla, ¿eh? Late, tiembla, se mueven, decíselo, ¿eh? Para que sepan, ¿eh? Porque se van a asustar, van a pensar que, uy, hay un movimiento cívico, ¿no? Me dice Sergio Lapego que la bombonera late, que tiembla, que efectivamente van a sentir algo que no es una metáfora o es un cuento. Pero yo he conversado aquí, sí es cierto, o sea, tiene un ambiente especial, una estructura especial, las tribunas muy empinadas y todo esto. Pero yo hablaba con gente de Boca y decía, una cosa es con Boca, que es una hinchada unificada, y otra es con una hinchada fracturada, fragmentada. Vamos a ver qué pasa. Sí es cierto que el hincha argentino alienta y aprieta mucho y probablemente la presión se sienta más acá. Pero adentro terminan siendo 11 contra 11 y los que están afuera no juegan, ¿no? Bien, bien. Un abrazo al colega. Respuesta contundente. Escuchame, Juancito.